¡Sin la cadena, sin la cadena, sin la cadena! A ver, contento, bien. Hoy fue muy bueno, el ritmo, la intensidad, más allá del resultado, el que a alguno le falta, a otro no. Y bueno, también muchos hablan de los refuerzos, de esto nosotros también estamos en búsqueda toda. Yo digo que muchas cosas buenas las tenemos acá adentro, por eso no me desespero y bueno, más allá de los que tienen que mantener el nivel, que son los mayores y todo, uno ve el crecimiento de los chicos y es importante, en la cual hemos apostado, en la cual estamos dentro de los objetivos cumplidos, más allá de que la idea nuestra es reforzar esto. La que venía, la que más o menos estamos buscando entre todos, más allá de tener la base, el crecimiento, ¿no? De los que han tenido buenos rendimientos en el torneo anterior, lo sigan manteniendo y de los que esperamos, cada vez más, ¿no? Se vayan solidificando. Ellos saben que hoy más que nunca están muy cerca de su oportunidad de consolidarse, ellos lo saben, porque lo hablamos y en lo cual va a haber que arrancar jugando con alguno, tener la paciencia necesaria y consolidarlo porque estamos en el buen camino. Yo en ese sentido estoy muy contento. Anoche lo hablaba con alguna gente que se me acercó, gente de Central, y me decían, ¿a quién traemos? ¿a quién traemos? ¿a quién traemos? Bueno, nosotros intentamos traer lo que entendemos que no tenemos acá adentro y los que nos pueden dar cosas las cuales que tienen que ver con la parte humana, porque este es un grupo que ha dado muchas muestras de ser solidario y competitivo cuando le llegó el momento, y en el tema futbolístico elevarlo, ¿no? Si a uno le falte más o menos, esa es la mejor pretemporada, gracias a Dios, ¿no? Salvo lo del Lobo Flores, que lo estamos ayudando y confiamos en él y cada día está mejor y si Dios quiere lo vamos a recuperar. Después andamos en ese plano que para mí es lo más importante, es donde se ve, es donde mucho tiene que ver la continuidad, ¿no? Los conocemos, nos conocen, sabemos cómo manejarlo y sabemos hasta lo que queremos y lo que buscamos, ¿no? Además, la idea de juego sigue siendo la misma, los intérpretes siguen más o menos... La idea de juego, yo digo que la idea de juego la dan los jugadores, por las características que tengo, no quita que en algún momento intentemos algunas cosas más, estoy contento con los centrales, falta Piñero todavía, tenemos centrales de un metro y noventa y tanto, donde se acomoden rápido y entiendan cómo jugamos y de qué manera estamos bien. En los laterales, por ahí nos faltaría alguien más por la izquierda, como siempre, como decimos el fútbol argentino, que también estamos en la búsqueda. Bueno, buscar más el medio y principalmente la gente como Mauricio, como Sebastián, como Ferrari, que son los que en definitiva, las voces de mayor experiencia y todo, seguimos en el camino y con los objetivos trazados y eso es lo más importante. A ver, empezamos a tener responsabilidades, siempre tenemos responsabilidades, porque estamos en un club grande, pero en esta etapa seguro que vamos a tener que afrontar compromisos con la capacidad y responder a las expectativas, primero nuestras, porque esto es lo que tenemos nosotros y después buscaremos todo lo demás en un fútbol competitivo, que sé que cuestan los arranques, que uno de arranque no tiene el ideal, sino que se va armando con todo. Hoy por hoy, en el fútbol argentino cuesta, los volantes mixtos de ataque y defensa, el desdoble, y si Dios quiere, pensando en armar todo, de acá a un año y medio. La idea nuestra es, y no hablamos, hacer los esfuerzos necesarios hoy y en diciembre cuando nos toque, si Dios quiere, irnos de vacaciones. El 7 de diciembre, ojalá, que sea el 7 de diciembre, así jugó hasta el final. El 8, que vaya el 8 de vacaciones. Y adelante, hablarte de la palabra, ¿qué te crees que Abreu haya cumplido con su palabra y se haya quedado en el final a pesar de la... No, es, a ver, de las cosas que hablamos nosotros permanentemente y ellos que son los encargados de que son palabra autorizada, es bueno, pero nosotros también hablamos de la palabra y también, si hubiese pasado al revés, si él se hubiese tenido que... Aún con los papeles firmados y todo, esto va más allá de todo eso. La relación que tenemos va más allá de un papel o algo, desde el momento en que estamos todos de acuerdo, y yo autorizo a que vengan a entrenar porque las cosas están de acuerdo, desde adelante no se cambian a coma y siguen todos los carriles normales, naturales. Pero esto es así desde el primer día que llegué y creo que durante toda mi carrera en el fútbol, ¿no? Gracias a Dios. Pero bueno, es bueno también que él, a pesar de tener oferta y todos, nos pasa lo mismo, ¿eh? Bueno, le ha pasado a algunos jugadores, me ha pasado a mí como entrenador también, estamos todos dentro de un compromiso en el cual lo asumimos y eso es lo bueno. Bueno, a ver, vos me decís que es lo mayor que tiene el central, más allá de su gente, su historia, que es un club grande, hoy por hoy la riqueza, más que futbolística, sino la riqueza de gente de bien, de hombres, ¿no? Este es el mayor tributo que tenemos y en lo cual nos manejamos dentro de los canones normales y naturales, como tiene que ser la convivencia sana, y en el caso mío también la convivencia sana y la elección, que es la más difícil, ¿no?